Nuestras Voces es una plataforma interactiva que lo que busca es, en primer lugar, rescatar las historias de las mexicanas que participaron de una manera relevante a construir el país y que han sido invisibilizadas en el tiempo. Nuestras Voces reivindica el papel de las mujeres mexicanas a través de sus historias. Un lugar para visibilizar el trabajo y aportaciones de las mujeres destacadas del pasado, pero adicionalmente un repositorio en el que ahorita empezamos con 23 relatos, pero que eventualmente sean 50, 100 relatos. Hay la sección Voces del Presente, donde tenemos entrevistas a mujeres destacadas del presente que hablan sobre otras mujeres que la inspiraron y todos los retos que tuvieron que enfrentar todavía hoy que estamos en el siglo XXI. Julieta Fierro, Silvia Torres, Mónica Lavín, entre otras, comparten los nombres de aquellas figuras que las han inspirado. Y después hay una parte que suma tu voz, donde es un poco el corazón del sillo, donde queremos que la gente aporte con su experiencia, con sus deseos que puedan sugerir a otras mujeres. Los 23 relatos desembocan en cuatro categorías. Son arte, letras, ciencia y política. Queremos que lo leamos y podamos sentirnos ahí acompañando a esa mujer, a Leona Vicario, a Carmen Cerdán, a Sor Juana Inés de la Cruz. Queremos sentirnos ahí cómplices de ellas. Me parece un proyecto válido, un proyecto al que puedo trabajar como voluntario, porque siento que va a aportar muchísimo en ese país. Siento que se necesita hablar más de mujeres y que hay muchísima, hay un potencial humano aquí muy grande que todavía no hemos explotado. Nuestras ilustraciones se basan obviamente sobre fotografías y documentos que se tienen de estas mujeres y nos dimos cuenta que muchas veces ni siquiera correspondía el rostro a la persona correcta. Entonces fue una investigación de llegar a ponerle un rostro de verdad, el que corresponde a cada mujer y captar la esencia de cada una para que la gente luego, luego la pueda reconocer.